Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos. En primer plano, en el 2022, las administradoras de fondos para el retiro, Afores, obtuvieron una ganancia de 5.691 millones de pesos, una reducción anual del 63.7% en términos reales. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Finanzas y dinero. También, durante el 2022, los precios de alimentos se fueron a las nubes. La invasión de Rusia a Ucrania tuvo una repercusión para el resto del mundo, con presiones en los precios de los alimentos, en donde México no fue una excepción al registrar el mayor incremento para un cierre de año en este rubro en dos décadas. Termómetro económico. La mezcla mexicana de exportación ganó 10.29% la semana pasada, gracias principalmente a que se avivó la expectativa de que resurja la demanda de petróleo en China tras la reapertura del país asiático. Mantén informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.